Continuamos con más información desde la Sultana del Valle, una ciudad rica en cultura y que vale la pena disfrutar ampliamente porque tiene gastronomía, sitios turísticos y sitios emblemáticos y por eso la invitación es a que como caleño disfrutemos de nuestra ciudad. Y arrancamos esta información contándoles acerca de los diálogos que se estarán llevando a cabo de la mano del Secretario de Bienestar Social, Jesús González, quien nos estará contando de esta buena información y por eso los dejamos con este informe. Hay una buena noticia en Cali, que es un espacio de diálogo que se ha abierto a partir de una decisión del señor alcalde a través del decreto 304 del 31 de mayo en el que establecemos unas condiciones para albergar y para proteger la protesta pacífica. Y tiene en cuenta la sentencia 7641 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia y especialmente el decreto presidencial 003 en el cual se regula la presencia institucional en el control de la protesta pacífica. Se ha querido oponer de parte de algunos actores y sectores de la opinión pública caleña esa decisión que favorece el diálogo, que busca que en Colombia tengamos espacios de conversación y de resolución pacífica de los conflictos a una decisión del gobierno nacional que es el decreto presidencial 575 que está conectado con la asistencia militar en casos de situaciones de desmanes o de situaciones delictivas en el contexto social que vivimos. Y de ninguna manera estamos disociando ese ejercicio de la política pública de seguridad que hay que fortalecer, que hay que remozar, que hay que integrar y articular con todas las garantías de este otro asunto que significa hacer que la protesta pacífica encuentre canales de diálogo y encuentre alternativas para buscar la integración social. Lo que estamos haciendo caleñas y caleños es tender puentes, generar espacios de concertación y diálogo para evitar que se pierdan más vidas, que hayan resultados trágicos, que hayan afectaciones a la vida colectiva y estamos haciendo eso con mucho respeto por todas las ciudadanías. ¡Gracias!